Chicos ya estamos listos para continuar con nuestras aventuras en el lejano oeste y acabo de descubrir algo que bueno a mi me tenia preocupadisimo, se que a muchos de ustedes quizá no les interese pero aquí viendo toda la ruedita del inventario del caballo no lograba recuperar mi sombrero pero arriba tengo unas instrucciones que me dicen que presione RB para ver objetos y aquí tampoco esta mi sombrero pero cuando voy a caballo aquí veo los sombreros de Arthur y voy a poder tener nuevamente mi sombrero de vaquero chicos ya me aparecio bueno y el auto guardado super invasivo listo ya tenemos el sombrero nuevamente ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explorar un poco la zona de Valentine's tiene varias actividades y yo creo que no son demasiado largas ni laboriosas así que también vamos a hacer alguna misioncilla quizá en el campamento o alguna por aquí lo primero que quiero ver es como esta el periódico y que noticias tenemos acá en el pueblo escuché a alguien que me hablo pero ya no supe quien es alguien se peleó con media cantina gente casi mata a Tommy en la calle de quien están hablando ¿de mi? será yo me peleé en la cantina pero si es conmigo vale vale todavía me tienen este con baja con bajo honor y la gente me rechaza me van a hacer el problema aquí o que ok ok tranquilos chicos si quítense quítense voy a ser muy tranquilo pero tampoco voy a permitir faltas de respeto bien vamos a comprar el periódico son 25 centavos de dólar no se porque tengo tan poco dinero si recuerdo que a la viuda le saque 80 solo tengo 38 bueno vamos a comprarlo este no lo tengo voy a leer rápidamente el periódico ya lo compré ¿verdad? si voy a leerlo rápidamente si hay algo interesante se los compré se los comparto es el volumen 17 número 27 ya sale el la noticia del tren que asaltamos pues hace ya algunos ayeres eh las noticias viajaban diferente que ahora ahora una cosa ocurre en la punta del mundo y en ese mismo momento nos enteramos en el otro extremo del mundo antes no era así las noticias viajaban a paso más lento más noticias de Blackwater acerca del robo ese creo que fue fallido y acusan a los hombres de Dutch cuyas cabezas ya tienen precio hay deshielo que puede ocasionar inundaciones no sé en qué zona bueno y parece que hubo una un asalto y una familia resultó asesinada de esa noticia creo que no tenemos relación pero bueno está interesante la banda del lobo a nosotros nos llaman los hombres de Dutch siempre tuve eh la curiosidad de que cuando vemos enemigos yo digo miren los Odriscol y me preguntaba cómo nos dicen a nosotros pues parece que nos dicen los hombres de Dutch diligencias y bancos robados a mano armada Colm Odriscol esos son los Odriscol los que están generando caos y destrucción una secta religiosa ah y ahí se había metido el hermano de Mary conflicto en la frontera mexicana búsqueda de dinosaurios oh no sé si eso nos lleve a alguna misión en algún momento está interesante y se propaga la peste bubónica bueno esto creo que es un hecho histórico algo que ocurrió realmente durante la época bien creo que es todo eh pues no miren hay muchas noticias de guerra en filipinas ataques de osos el arte de la pesca con caña esto debe ser más bien un artículo la mojarra sí y eso es todo chicos se está obscureciendo y otra de las cosas que quiero hacer aquí en Valentine uy mi caballo traía ganas de ir al baño este es hospedarme en el hotel creo que me sirve para darme un baño también me sirve para acceder al guardarropa me interesaba por lo del sombrero pero pues ya lo recuperé y hay algo así como un hombre lamentándose en una de las habitaciones creo que no se puede este ver que no se puede ver al señor pero de todas formas me gustaría escucharlo y conocer un poquito de ese de ese secreto bueno vivirlo en carne propia porque aquí no vamos a conocer nada es más fácil buscar información por fuera ya lo amarré o no sí amarrado este es el hotel verdad sí vamos a pedir una habitación la gente no nos quiere vamos a tener que mejorar mucho más nuestro honor para ser aceptados por la sociedad el baño y rentar habitación hoy me cobran uno sí mire no nos tienen confianza ah se acuerda del evento que tuvimos aquí cuando venimos a rescatar a una de las compañeras ahora no olvido su no recuerdo su nombre vale vamos a pedirle una habitación gastando dinero como si tuviera puedes utilizar para guardar el progreso cambiarte de atuendo o guardar armas oh o sea que hoy no me va a servir para nada hubiera pedido el baño chicos eso sí me servía la habitación no me va a servir para nada bueno pues vamos aprendiendo ahí está el hombre lamentándose no se puede entrar a la habitación más que con trucos o mods o algo así yo no sé cómo le hacen pero logran entrar a la habitación del hombre creo que hay gente que ya lo ha llegado a ver miren me puedo sentar la cuestión es cómo puedo cerrar la puerta ver el reflejo puedo comentar cosas eres un bastardo feo eres un feo bastardo dijo ah y aquí puedo cambiarme de ropa y guardar armas en el baúl tengo una pistola de sobra diría yo atuendos ah amigo tengo varios atuendos porque ¿de dónde salieron? no sé si hace frío o calor actualmente me voy a poner el de forajido de grizzlies y los puedo guardar en el caballo la pregunta es ¿cuántos puedo guardar en el caballo? voy a intentar guardar este y me parece que ya no puedo guardar más entonces puedo guardar dos este atuendos en el caballo y llevar uno puesto buenísimo qué bueno que ya tuve acceso al armario miren no me hubiera enterado de que tenemos ropa súper bonita a ver qué comenta ahora ¿qué dijo? por abliche no lo escuché pues inglés no entiendo pero lo noté más entusiasmado que la vez pasada ay puedo dormir creo que sería la primera vez que voy a dormir es de noche es hora de dormir realmente dormir hasta mañana son seis horas hasta mediodía y hasta la tarde vamos a dormir hasta mediodía y vemos qué más hay aquí en en valentine para hacer yo creo que me voy a dar un baño definitivamente y quiero ir a caray pasó algo quiero ir al teatro creo que se nos activó algo como una misión o algo o no o así duerme uy qué épico qué épico registrar cajón debe estar vacío es un cajón de hotel correcto ahí puedo guardar cosillas pero temporalmente no sé si la habitación me la rentan solo una noche o 24 horas no tengo idea puedo cerrar empujando pues se fue hasta el otro lado vale vamos vamos a salir al pueblo se sigue escuchando al hombre lamentándose unos decían que gemía o que que pujabas como si estuviera teniendo ahí a una a una mujer en la habitación pero no yo lo oigo lamentarse como de tristeza ah miren me dieron honor por saludar a la gente oh qué bien lo voy a tranquilizar me voy me voy sí porque le invadí el cuarto eso es cierto de fuera no ya me voy estoy perdiendo el tiempo gente pero bueno me sirvió para saber que saludar a todos me da honor creo que ya lo había leído eso en algún lugar vale chicos pues es hora del baño 25 centavos ah ya ya veo los 25 centavos no me aparecen como 0.25 me aparecen como 25 y lo que cambia es el símbolo de centavos entonces a la viuda negra a lo mejor no le quité 80 dólares como yo pensé y el baño oh voy a ver este sí yo creo que eso fue le he de haber quitado 80 centavos por eso no veo mi dinero crecer y ahora me lo estoy gastando en puras tonterías ay creo que ya sé el baño es dentro del hotel no fuera en la planta baja por un costado del 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 propietario ah vaya por fin un rico baño de espuma y bien merecido vamos a lavarnos la cabeza yo creo que después le voy a hacer un corte de cabello lavarse bien lavadito por favor ah me van a ofrecer ayuda jajajaja baño especial 50 a centavos vale voy a hacer un corte supongo yo y termino de bañarme chicos pues miren chicos al final lo único que hace es ayudarnos a bañarnos en realidad una buena charla y estaba viendo que además nos dejan en el baño una no sé cómo se llama pues una especie de mesa con una botella y y un vaso la verdad es que para el bajo costo me parece un servicio de primera sinceramente vale besito en la frente y creo que el baño terminó chicos pues la verdad muy tranquilo todo muy bien todo muy bien oigan está bien peludo el artur vale pues ya está baño completado de las cositas que tenía pendientes aquí en la ciudad y que no quería dejar pasar bien el espectáculo está un poquito fuera de la ciudad un poquito en la orilla antes de irnos quiero pasar a la tienda ay cuidado quiero pasar a la tienda de armas para comprar aceite y poder limpiar mis pistolas mis rifles que están sucios y no me permite limpiarlos por esa razón debe ser accesorios ¿no? me imagino yo accesorios munición aquí está aceite para armas me cuesta un dólar cincuenta es más caro que lo que el la habitación del hotel bien comprado el aceite para armas me puedo comprar varios vamos a un espectáculo creo que es teatro ¿verdad? bueno no sé por la máscara que es el logotipo que generalmente se usa en teatro por eso pienso que es una obra de teatro pero la verdad es que no lo sé solamente dice espectáculo bájate bien este es el vendedor de boletos si, si quiero si quiero programa todo el día comprar boletos cincuenta centavos pedir información a ver que me dice que se puede ver hoy tenemos el oso ah puede cambiar cambia por días vale vamos a ver el oso guarde el arma entra la carpa perfecto ya estamos este autorizados para entrar ya tenemos boleto no vi que me lo diera pero me dijo pase así que pasamos oigan es como un cine pero a la antigüísima es un cine no es teatro es un cine vale busquemos un buen lugar yo tengo entendido que los lugares al centro de la pantalla y no demasiado cerca son los mejores ya empezó ya empezó la fábula me lo estaba perdiendo ¿cuál es el otro? todos los animales de la floresta lo que te he dicho el bero estaba triste porque los animales eran sus amigos y ahora tenía que comer pero él sabía hacer lo que el viento le dijo los animales de la floresta veces teased el bero y dijo que era lento y lento y menta por escuchar el viejo el viento estás hablando de la viento ¿eh? raro el rato creo que el bero finalmente se ha perdido la vida de la floresta y se ha perdido ¡Suscríbete al canal! 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 Así que voy a continuar mi excursión por el lugar O sea que no puedo aceptar Porque reclinar Declinar y rechazar son lo mismo, ¿no? Vale, pues aquí en la zona alta Me parece que solo hay chicas Y como les comentaba hace rato La única opción que me da Es declinar y rechazar Que diría yo que son exactamente lo mismo Pero me sirvió para ganar un poco más de honor Ya que me vine saludando a todo mundo No puedo, miren Declinar y rechazar Ah, ok, ok Una es de forma Como agresiva Y otra es educadamente Ok, está bien saberlo Pensé que podía tocar el piano Miren, hay otra tarjetita por aquí Buenísimo Oh, y esto es de otra cosa, eh Fonógrafo de cilindros Tarjeta de inventos Oh, Dios Qué de coleccionables hay Vale, pues yo creo que ya se está haciendo tarde Ya veo cada vez menos gente en el lugar Recogimos una tarjeta de coleccionable La verdad me parece muy, muy bien Y no sé si puedo regresar a dormir a mi habitación Oh, ya la perdí La gente habla un montón Todos tienen historias Por ahí escuché que los NPCs no se generan aleatoriamente Sino que todos Este, tienen una rutina Que estaría bueno algún día seguir un NPC Desde el inicio Hasta el final del día A ver qué hace Estaría bueno Como experimento Sigue el lamentador Sí, ahí se la vive Y la habitación Ya está cerrada, chicos Así que ya nos tendríamos que retirar de Valentine A menos que me quede alguna actividad pendiente Recuerdo lo de los cuchillos en el salón Este Y debe de haber alguna otra cosa Que no me Que no me apareció hoy Que no estuvo disponible el día de hoy Hay demasiadas chicas trabajando, eh Vale, ya estoy aquí en el caballo Y por lo que me dijeron Me tengo que cambiar de atuendo Me voy a poner el de pistolero de verano Aunque me gustaba más el que traía Ahí está Cambiado Ah, y escuché algo Eso hay que tenerlo bien en cuenta, eh De que toda la ropa que utilicemos en Valentine Le sirve a la gente para identificarnos Incluso con la cara tapada Así que si vamos a cometer algún robo Hay que usar ropa que no se haya utilizado en este pueblo Y así nos pasó cuando hicimos el asalto a la trastienda de la farmacia Este, a pesar de tener la cara tapada Nos reconocieron y nos iniciaron búsqueda Ah, miren Este Necesito a alguien como usted A ver, a ver, a ver Me tienen una Una tarea Voy a seguirlo Creo que es trampa, eh Eso de que vengase por acá y te llevan a un lugar oscurito Generalmente es para robarte Espero que no Un amigo suyo lo engañó Tengo que hacer un asalto Oh, men ¿Y luego? ¿No me van a echar el guante? Ok, está en el salón Tiene uno Así que adelante A la 1B En el hotel 1B Ok, a la 1B Voy para allá Espero que no me descubran Y les digo que aquí hay otra Otro salón Y ahí me pareció ver La El icono de la manita El reto El reto de poner la mano en la mesa Y darle duro con un cuchillo Vamos al hotel Me voy a meter sin registrar Me imagino Me dijo habitación 1B O ya me falló Pues no recuerdo, eh Los baños Y la 1B Voy a abrir Está abierta, chicos Busca el botín Vale Espero que no sea demasiado tardado Hay muchos cajones Ahí está Dinero Oh, oh Oye, oye, oye Tranquilo ¡Ostras! ¿Es buen peleador? Oigan, ¿me va a matar? Recojo mi sombrero No, ese no es mi sombrero El mío Y vuelvo con el desconocido Este pobre hombre lo saqueo Espero que nadie me vea Lo recojo Mientras haya buen botín Lo voy a meter a la cama Y pierde a las autoridades No la hagan ¿Quién me vio? La señorita, ¿verdad? Aquí No me ha dicho nada ¿Hay más gente? No, creo que no Ya no hay testigo Vale Creo que es la primera vez Que entiendo eso De los testigos Ay, ¿a poco salí mal? Saben que este Este trabajo Creo que no lo debí aceptar Vale, pues voy para allá Ya está hecho Entregar parte Me puedo quedar Con todo el dinero Pero no lo voy a hacer Tal vez Tal vez debí Tal vez debí En parte le creo Creo que sí lo estafaron Pues no estuvo tan fácil Bien Vamos al salón Vamos a ver Qué tal nos va En el reto de la manita Ya la vi Entonces fíjense Que estaba en lo correcto El señor de la mano Aparece en el salón Lo que no sabía Es que hay dos Con la Y Vale Pues vamos a intentarlo A ver qué tal nos va De reflejos Sección de ayuda Actualizada Jugar 50 centavos Practicar ¿Voy a practicar? No, no voy a practicar Vamos directo 50 centavos señor Ay, ay, ay Tenemos Cinco intentos Us Ah, tres payas Creo que me la está dejando fácil Aunque veo que no es tan fácil ¿Eh? Es de lado a lado Nada que ver Yo no sabía que era así ¿Y ahora qué hago? A, A Y A Y A Y A Y A Y A Le gané Eso fue demasiado fácil Me la van a complicar ¿Verdad? Llevamos Rondas uno A cero Perdí Le gané No No, ya veo Me va ganando Pues Me está estafando Me volvió a ganar ¿Hacemos la última? Vale, la última Si le gano de nuevo Creo que me llevo la bolsa No sé si es todo el acumulado O ya he estado perdiendo dinero Ah, no Pues en el bote Solo hay un dólar Uy, lo hice muy rápido Uy Y creo que cada vez que gano Me cambian El El patrón Ándele Burro Y así se gana la vida Este pobre hombre ¿Le gané? Sí Ah, él ya queda afuera Y llega uno nuevo Ah, ya, ya, ya Y van aumentando el nivel ¿Y tengo que jugar o no? La apuesta inicia Ok, a ver Bueno Pensé que ya se acababa Y Ben Me imagino que es mejor Bien Ya tenemos un tiempo Para superar A B Ah, y me la cambian Eh, ya decía yo Me ganó Está difícil ¿Ya puedo salir? No Hasta que se acabe Arthur debe ganar Para permanecer en la partida Último, eh Último Ya dije desde hace rato Pues, pero Es que estoy en medio Del 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 duelo Este Y es que Aunque lo haga bien Me gana Porque me tardo En reaccionar Vale, pues ya vámonos Ya vámonos Aquí estoy perdiendo El dinero ¿Quién hizo trampa? ¿De quién hablas? Vale, chicos No creo que haya más Más actividades Aquí en Valentine Pero si ustedes saben De más actividades Que pueda realizar Para entretenernos Pues déjenmelo En comentarios Ya sé que lo haga En un video O fuera de cámara Pero si me gustaría Conocer todas Esas actividades Que hay en los pueblos Que hay en los pueblos